Bueno, estamos en un pequeño pueblo en el norte de Italia para seguir contándote historias. Y en este caso escuchá la historia de Tomás Torres, que está aquí conmigo. Tomás es de Buenos Aires, es de Argentina, y hace no mucho tiempo decidió emigrar. Venir a vivir a Italia, en este caso vive en un pequeño pueblito que se llama Alano di Piave. ¿Cómo estás Tomás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola, todo bien. Bueno, ¿sos de qué lugar de Argentina? De Buenos Aires. ¿Provincia de Buenos Aires? Provincia de Buenos Aires, Mar del Plata. Ah, de Mar del Plata. El último lugar que estuve fue Mar del Plata. ¿Y casado? Sí, casado, con dos hijos. ¿Y hace cuánto estás en Italia? Y dos años, sí. Dos años. ¿Por qué viniste? Y vine más que nada por una situación de, primero, de tranquilidad, y después, viste, por la parte económica. La tranquilidad tiene que ver con la inseguridad que había en Argentina, ¿no? Sí, totalmente. ¿Tenías miedo? Sí, tenía tanto miedo, sí, sí. ¿Tuviste más experiencias, tu familia? Sí, no, yo no tuve experiencias propias, pero amigos, familia, hermanos, sí, sí. Sí, que la pasaron mal, gente, conocí gente que la pasó muy mal, así que pensé en mis hijos y... Sí, y te viniste. Sí. Primero, para contarles a la gente, no es fácil venirse sin tener documentación, eso hay que aclarar. Definitivamente. Él vino porque la esposa es italiana y eso ya es una garantía, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, sí, fue mucho más fácil venir de esa forma porque al ya estar casado con ella, no es que te venís por una situación extraña para buscar trabajo y que tenés que encontrar trabajo rápido porque si no te tenés que volver los tres meses porque se te vence el plazo. Bueno, así todo, vos estuviste cuatro meses sin conseguir trabajo. Cuatro meses sin conseguir trabajo, sí, sí. Porque la situación, también hay que aclararles a todos, no es como hace unos años atrás, antes vos venías a Italia y había diez lugares donde trabajar. Te cuento vos, no, no te tocó, cuando yo vine tenía cinco lugares y me estaban esperando para trabajar y tuve que elegir uno. Hoy por hoy es muy difícil conseguir trabajo. Sí, está complicado. Y la clave está en que, mira, él que viene con los papeles estuvo cuatro meses sin conseguir trabajo. Imagínate a alguien que venga sin ningún tipo de papel, ¿no? Dificilísimo, sí, sí. A menos que consiga en algún lugar... En negro. En negro, sí, que acá todavía hay alguno que lo hace, pero son contados los que lo hacen, ¿no? Es muy difícil. ¿Y qué fue lo primero que notaste, que dijiste, uy, qué cosa, que no te imaginabas que era tan bueno? Primero de todo, te digo la verdad, cuando fui al supermercado se me abrieron los ojos. Así, porque no, no, ojalá, los precios de la comida, de la comida esencial, leche, o sea, por ejemplo, la leche, porque... Claro, los que tenemos hijos sabemos que... Increíble, sí, 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 no, no, el tema de lo que es la comida, lo que es lo general para comprar ropa, acá, bueno, después están los electrodomésticos y todas esas cosas, pero está todo... Acá se puede vivir tranquilo, cuando yo trabajo... ¿Vos solo trabajás? Trabajo yo solo, mi mujer no trabaja, trabajo yo solo en una fábrica y... ¿En una fábrica sos operario y tenés el salario más bajo que hay? Sí, el salario base, sí, 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 no tengo un cargo especial ni nada, normal. ¿Pagás el alquiler? Todo. ¿Tenés un coche? Tengo un auto, sí, me compré un auto, sí, sí. Y no es un drama comprar la comida ni la ropa. No es ningún drama, no, 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 nosotros que vivimos allá en Argentina estamos acostumbrados a ahorrar y acá, capaz que como vivimos nosotros, acá en Italia se dice que no, como que no les gusta, ¿no? Pero nosotros estamos acostumbrados a ahorrar y se vive bien, nosotros vivimos bien. Bueno, ahí está, el caso de Tomás, aprovecho que estoy acá con un argentino que decidió emigrar, yo vine acá para contarles a los argentinos cuáles son las diferencias, porque vos le podés explicar, le podés contar, pero si no le mostrás con un video cómo se vive, no te creen, ¿no? No, no te creen ninguno, sí. Bueno, acá estamos dos argentinos retobados, si querés, yo en mi caso exigiéndole a la dirigencia política argentina que queremos vivir con dignidad, que queremos que la plata nos alcance para vivir bien, no estamos pidiendo comprar un BMW. No, queremos que no sea laburar y laburar para apenas pagar la comida, como vivimos en la Argentina, ¿no? Y ni que hablar de comprar ropa. Ni que hablar de comprar ropa. Bueno, contale vos, porque yo le voy a mostrar un video, pero acá se compran zapatitas en 12 cuotas, por ejemplo. No, no, en 12 cuotas, no. Vas y la compras al contado. Vas y la compras al contado, si está, no cuesta nada. Ir a un supermercado, por ejemplo, no pagás en tres veces las compras. No, ¿cómo no? Lo estás diciendo ahora, me pongo... No, para cobrar, hay gente que paga así en Argentina. No, 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 mirá, te digo la verdad, nosotros hacemos todos los meses el carro lleno, lleno, eh, carro lleno, y hay veces que salgo, dejo las cosas en el auto y vuelvo a comprar más. Sin mentir. ¿Cuánto te cuesta tener el carrito? Y, te digo la verdad, un carro y medio, 200 euros. ¿4.000 pesos? Más o menos, si no se contesta ahora, definitivamente. Ah, está 20 pesos. Así que, sí, sí. Bueno, Tomás, que sigas disfrutando de tu vida acá, no pensás volver, ¿no? No, sinceramente te digo, no pienso volver, capaz que de vacaciones alguna vez para ver a mi familia. Que también podés ir de vacaciones estando acá. Sí, también, sí, 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 si ahorras un poquito, te dejas un poco aparte, un poquito todos los meses, sí te vas, te vas tranquilo. Gracias, Tomás, eh. No, de nada. Bueno, ahí está, Tomás. Y yo repito, por favor, seamos conscientes de que los dirigentes políticos argentinos son empleados nuestros, porque solamente ellos en la Argentina y cierto sector del empresariado, además del mundo del espectáculo, los más ricos, viven bien. Y no nos olvidemos de que la dirigencia política es empleada nuestra. Nosotros le pagamos los salarios. ¿Y saben qué? El salario de un diputado europeo es de 5.000 euros. 5.000 euros. No puede ser que ustedes ganen más que en Europa, amigos de la dirigencia política argentina. Una vergüenza. Bueno, gracias, Tomás, eh. Gracias. Gracias a vos.